¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aguitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti De ti, de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé lo que es esconder Yo ya no sé lo que es esconder Yo ya no sé lo que es esconder Yo ya no sé lo que es esconder Ten mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti Mientras tenga que cambiar la radio de estación